Buenas generales, estáis, yo soy Caps y hoy estamos en un nuevo resumen de FUT Champions, familia, vamos con ese 11-7 en el récord actual, vamos a ver si en el día de hoy pues se vienen más victorias y podemos seguir ahí pues a tope en FUT Champions, ¿no? El objetivo, ya sabéis que salir por ahora de esa plata, intentar llegar a pues a los rangos de oro, a ver qué tal contra este siguiente rival que veis ahí que es una pues Premier League, este Team K que oye que tenía un equipo interesante, por la banda derecha tenía un jugador que seguramente luego cambiaría y vámonos con el partido, 1221, fíjate hasta dónde nos vamos porque pues bueno, el partido la verdad bastante pausado, ¿no? Ahí está De Bruyne que la pega, bien, quepa abajo, parando, ya os digo que quepa seguramente para el próximo FUT Champions, lo voy a cambiar porque no me convence, no hay porteros baratos de la Premier que me terminen de convencer sinceramente y madre mía, madre mía, bueno, esto no hay portero que lo pare, sinceramente, esto no hay portero que lo pare, vaya golazo de locos, ¿eh? Estos son golazos que los que metíais en el FIFA pasado porque este año cuesta hacer esos goles lo más grande y está Teixeira tocando para Quincy Promes y ha entrado a la sonda mitad, se mete Promes, pisa al rival, él aguanta, la esconde, se frena, tiene pase El penalti clarísimo de Virgil van Dijk, o sea, ¿a dónde vas, amigo? ¿dónde vas, amigo? La tenemos, ¿eh? Es gol, ¿eh? Lo veo, ahí está, vámonos, Rashford, la lié partísima en la potencia, digo, Dios, ¿qué era? ¿qué hago? Eso se va a ir fuera Pues tuve toda la papa, yo no sé si, pues, tuve suerte o yo qué sé, pero acabó entrando y menos mal Y nos vamos a prorrogar, ahí está, ¿a qué? Madre mía, se me va la voz, ¿eh? Rashford pegándola, uff, pues ahí estaría, pues ahí estaría, papá Lo que os decía, ¿no? En este FIFA me da la situación de que los tiros lejanos están muy, muy, muy complicados, sinceramente El FIFA pasado estaban chetados, al principio tuvieron que, pues, hacer eso del time finishing, ¿no? Que los tuvieron que empeorar, ¿no? Porque era time finishing desde lejos y encima de primera, si era gol desde fuera del área, de donde fuera Y cuidado ahí, madre mía, el penal que no pitan, y bueno, De Bruyne que se la encuentra, que va por los suelos Más de uno llorando ya, buscando billetes ahí por el suelo En cualquier caso, llega De Bruyne que nos ha reventado el partido, ¿eh? Con ese golazo al principio y ahora ese gol que medio se encuentra, ¿no? Con una pena máxima que era clara, no llega a pitar esa pena máxima y no llega a meter gol Y yo creo que el rival, como poco, parte un par de mandos Ahí está De Bruyne, minuto 119, chicos Fíjate que estamos ya con los penaltis, a puntito de caer, llega Guameyang el 9 y ahí está Crack increíble, la cruza brutal, a Guameyang que va a una pasta Pues ahí está el tío, anotando el 2-3 y dándole la victoria a este equipo Que tenía un plantillote bastante, bastante insano, la verdad Pero bueno, luchamos, intentamos pelear, pero no empezamos demasiado bien este episodio Vamos con el siguiente partido, chicos Veis ahí que, pues es una mezcla entre, pues, franceses Bueno, franceses, no sé, tío, hay un tridente abajo a la izquierda de la Bundes Luego tiene gente de la Ligue 1, también tiene algún jugador por ahí de otra liga En fin, una mezcla un poco rara entre franceses, Bundesliga y, pues no sé, un poco de todo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en este partido, minuto 12 Ahí estábamos jugando arriba, Pukki, con el palante y para atrás Se va de 1, ojo para Fraser, ahí está mi Nessie de Hacendado Que con pierna derecha metía el primero del minuto 12, partido grande Fraser, pues ahí está, qué bueno que es, sinceramente ya os digo que este tío A lo mejor le cambio próximamente, pero aunque le cambie se va a quedar en el banquillo O sea, hasta que tengamos suficiente pasta para lo mejor Fraser Me gusta el revulsivo cuando Rashford nos metía el 2-0 en el 17 Una buena jugada sacando ahí desde la línea de cala ahí en la banda Y logramos hacer el segundo, vamos a 77, chicos Ahí está llegando Rashford, pisándola y metiéndola arriba a parte y se irá El brasileño que se escoraba, él aguantaba, que viene ahí a la hora de encarar Nos íbamos hasta nuestra casa Pase la muerte rico ya cuando prácticamente no había nadie que nos pudiera generar oposición Y ahí está nuestro hombre Rashford Que ya os digo que es una barbaridad este tío O sea, increíble, vale cada moneda que paguéis por él Está muy, muy chetado con las 5 skills, el movimiento que me lleva es increíble Ojito de la lisca que se cuela y ahí estaba Me recuerda mucho este Rashford en el FIFA 18 a Gabriel Jesús Que creo que tenía 5 skills que luego le bajaron Bueno, pues ahí estábamos 4-0 a este rival Nos damos una buena victoria para empezar a ganar en este episodio Lo dicho, en ese FIFA sí que es cierto, en el FIFA 18 Que era más pay to win en el sentido de que yo pienso en este FIFA Los jugadores que no son tan buenos rinden mejor de lo que pues rendían en FIFA pasados En relación a jugadores top Hay mucho youtuber conocido, por ejemplo DJ Mario y compañía Que se quejan mucho, Cacho y demás De que sus jugadores, sus plantillotas increíbles Pues bueno, están siendo en algunos partidos abusadas Por otros equipos que no tienen pues buen equipo En su comparado con el suyo, pues no es tan bueno, ¿no? Y es básicamente porque yo creo que en este FIFA Madre mía, vaya chicharro de Rashford Básicamente es eso, ¿no? Que como que los jugadores que no son tan buenos Son mejor que otros años Eso sumado a que Rashford con la 5 de skill Con la agilidad, con cómo se gire y demás Pues hace que Rashford, como digo, sea impresionante Vamos con este partido Después de haber endosado un buen 4-0 Ahí estamos empezando con un golpe nuestro Pero Griezmann en un error defensivo La verdad que la liamos un poco parda Hay que empezar a jugar un poquito mejor De cada single de FUT Champions Hay que intentar pensar también En no liar la parda a las salidas del balón Que siempre me cuesta Intento sacar la jugada y la lío parda También ahora de defender Intentar cubrir más el pase En vez de ir tan, tan cegado a por ellos Y ahí está Pukki Grande Pukki Que nos vuelve otra vez a poner por delante desde el 66 Pero bueno, centrémonos en el partido Vamos de momento 12-8 en el récord actual Y ya sabéis que lo que se quiere ante todo Es en este episodio intentar llegar a oro Cuanto antes ahí está Talisca jugando para Rashford Una otra vez el brasileño que la deja para Rashford Y ahí está Buen tiki-taka entre el brasileiro y el inglés Y llega nuestro querido 9 Que es que es increíble, de verdad O sea, ¿estáis anotando los goles que está llevando Rashford hasta ahora? Es que es una auténtica pasada En cualquier caso, pues bueno Logramos esta victoria contra este club Merecida Que nos permite estar a muy poquito ya De ese euro 3, familia Estamos en plátano actualmente Y estamos ya a nada de lograrlo Fíjate el rival con Mertens, Cristiano Ronaldo Matu y Didu, Lascosta, Koulibaly Manolas Y pues este tío Walker va a una derecha Vaya plantilla de locos tiene el rival Solo CR7 ya Yo no sé cuántas veces multiplicaría el valor de la nuestra Pero bueno, es lo que hay Es lo que tiene su Champions Es FIFA 20 Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Ahí está Mertens Manejando la del 13 de este equipo rival Combinando para Alan El brasileño otra vez con Mertens Que se cuela Y pues eso es increíble Es un diablo, tío Es que es brutal O sea, si yo flipo con Fraser Me dan un Mertens y... Madre mía Y veo la luz al final del túnel Ahí está Costa a la banda izquierda Tocando para Matuidi Bien Puky ahí tapando Aunque pues se la acaba llevando Matuidi Este con Ronaldo CR7 para Alan Que dispara El rebote le cae Sterling No, tío Encima rebotes no, tío Rebotes no, tío Si tienes una plantilla Es que hasta Sterling también Que ni la había visto Es que ya tanto crack Pues no puedo verlos todos Sterling de 88 Es que vaya tela, tío Vaya plantilla Encima con rebotes Balón de Alan Para Douglas Costa Que abusa por el costado izquierdo Va a pasar, va a pasar, va a pasar Ahí está Sterling Nos mata Sterling nos mata Sterling nos mete el 3 a 0 Chavales La buena curriña insana Que nos mete el rival Y bueno Pues venimos de haber hecho Unos buenos partidos Pero ya sabéis Lo que os comentaba En episodios anteriores Pienso que el FUT Champions Está muy roto No te equipara realmente Pues la búsqueda Con el nivel Que tú estás teniendo Es No escala bien tampoco No sé Es muy random Porque vale que a lo mejor Digas bueno Gano 3 partidos seguidos Y al cuarto Meto un salto de nivel Muy gordo Pero el quinto Debería respetar El mismo nivel Que el partido anterior Y en realidad Luego Pues te lo bajo un montón No sé Es un poco extraño todo No sé muy bien El algoritmo que llevaran a cabo Pero deberían de Modificarlo Porque no es muy sano Que digamos ¡Ojo Rashford! Pues ahí estaba haciendo El primero El minuto 5 Fíjate como empezamos Este partido de enganchados Es lo que os digo A veces pues echas la culpa A la táctica Otras veces echas la culpa A tu plantilla Pero simplemente yo creo Que hay que echarle la culpa A Fizzan en ese sentido Porque te está mareando Te están parejando Con gente mala Luego gente muy buena Y eso quieras que no También raya mucho la cabeza ¿No? Y luego dirás Bueno los proplayers Ganan todo ya Pero es que yo no soy un proplayer Yo estoy intentando Pues hacer lo mejor posible Pero pues eso Mentalmente hay veces Es que estas cosas Te merman un poco La cabeza ¿No? Bueno ahí decíamos En segundo 2265 Anan Sein Maximil Avanzando por la izquierda Y está el pan de para atrás Se lo come con papas Y Pukki Que anota el 3 a 0 En el 66 Pero eso está ya Más que hecho ¿No? Esto está más que hecho Pero espérate que no ha acabado Rashford Tomando para El central ¿A qué? Ahí es otra vez Rashford Bien ahí el quiebro Bicicletitas No hay nadie El tío parece que me estaba quitando A los jugadores Y le metemos el 4 a 0 Rashford A los suyo Metiendo goles Por partido Un par de ellos por lo menos Vamos al 71 Ahí está Hazard Tocando para Navas Este con Williams Se revuelve Tapa bien Gómez Bien ahí ferros En el día de hoy En esa zaga De este equipo Ahí está Rashford arriba A la carrera de Maximin Que entra solísimo Por ese flanco derecho Había todo el hueco Nos metemos El quiebro El tiro Y ahí está El 5 a 0 El 74 casi Vaya soba Desde luego Luego os digo O sea El anterior Hemos comido brutal Y en este estamos repartiendo Lo que no está escrito Entonces Es lo que hablaba Que veo mucha descompensación Pero bueno Es lo que hay Sin más Es el sistema de ranking Que propone EA Y hay que comérselo con papa No que a otra No lo juegas O no juegas Ojo Saint Maximim Déjate Es que vaya roto Es que vaya roto Le hace Saint Maximim Ahí con la elástica La bicicletita Hasta luego amigo 6-0 Que le metimos Viniendo de Creo que era un 3-0 Que nos metieron antes Es que como digo Lo veo todo muy Muy random En cualquier caso Pues bueno chicos Conseguimos Las victorias suficientes Para salir de plata Entramos a oro 3 Ya un rango Bastante serio Y aquí la cosa Se empieza a complicar más Como comenté En anteriores resúmenes De este FUT Champions Hay top player Bueno top player Streamers top Por así decirlo Como Bateson Streamer top inglés Que pues ha sacado Un oro 2 Con un plantillón Con Gullit Creo que tiene En el equipo O sea que Que cuidado Que ya son Rangos De pesos pesados Ahí está Fekir que la pega Con pie de izquierda Y el golito En el 18 Chicos El 0-1 Se adelantaba al rival Con esa celebración De las nuevas Que han metido En este FIFA De momento en el récord Pues 13-9 Con esta derrota Un gol solo El partido la verdad Que bastante aburrido Y al final Se lo lleva el rival Por la mínima Sería el 13-10 Empezamos en oro 3 Con derrota En cualquier caso Familia Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Este resumen Estamos ahí A las puertas De seguir subiendo A ver que tal Os veis Os quedan 6 partidos más Y termina Llegaremos a oro 2 Oro 1 Estaramos ahí Tensa tensísima Pero lo veremos ya Próximamente Chao Tensa tensísima Tensa tensísima Tensa tensísima